Yo soy Eduardo, esto es un blog.com, estamos en el restaurante este y estamos comiendo este menú o sea, esto es lo que hemos pedido porque esto es lo que... el menú no está en inglés, entonces lo hemos elegido así no estamos pidiendo de ellos, pero la verdad es que tiene muy aprecia es un menú de yakitori, estamos pagando, que son 1.980 yenes y ya digo, este es el menú con las 7 piezas que estamos comiendo y para que os hagáis una idea de las 7 piezas que estamos comiendo esta es la tercera, creemos que es paté con un poquito de berenjena y algo de pimiento y alguna cosa y está muy rico todo, lo que hemos podido gastar está muy rico esto tiene muy buena pinta desde luego el sitio está a tope, como veréis y se come el yakitori, sobre todo, la mayoría de la gente lo come en la barra a nosotros se han metido en esta especie de reservadito que es muy mono, muy mono él y luego para que digan que Japón es caro ya digo, estamos comiendo esta especie de pinchos moruno serían el equivalente que tenemos a nosotros el yakitori son como pinchos con distintos tipos de carne a la brasa y está riquísimo o sea que nada, quería compartir esto con vosotros estamos cenando, estáis oyendo los gritos os dejo un momento de gritos y de que veáis la escena y hasta la próxima yo soy Eduardo desde un blog y aquí esta niña nos va a sacar una foto estamos aquí los dos